Zerpa Lengrapo, aquí Zerpa y esta es la primera parte de la serie de guías tutoriales sobre el programa Strefx para ayudar a concretar el proyecto de animación vamos a iniciar pues de una vez la primera cosa tanto como de advertencia como de ánimo al mismo tiempo es alentarlos pues a no frustrarse con este programa partiendo de que bueno ya han utilizado en varias ocasiones el programa photoshop y el programa illustrator y ya de por sí manejar esos programas es en buena manera los sustratos o los fundamentos de este otro programa que vendría siendo como el hermano mayor de photoshop y de illustrator que se casó y se mudó al futuro entonces eso es como para que si en algún momento de los ejercicios se pierden o se ven ahí en una encrucijada quieren cerrar la broma y no sé prenderlo en el balcón no lo hagan quédense en el programa y piensen ya yo soy photoshop ya yo soy illustrator maldita sea y lo entropan y lo resuelven sería el primer llamado a ánimo pues a que no se frustren con el programa ahora sí vamos a comenzar pues el núcleo de alaster effects a diferencia de photoshop e illustrator es el proyecto no es el archivo una diferencia importante que eso se refleja es que por ejemplo en photoshop illustrator ustedes saben pueden tener abiertos varios archivos comparar entre esos archivos copiar de uno pasar al otro en after effects no en after effects el proyecto es el proyecto en el que estoy trabajando y dentro de ese proyecto voy a incluir todas las todos los insumos todas las animaciones todo sea por ejemplo si estoy trabajando en una película haciendo animaciones para una película el proyecto es la película y dentro de ese proyecto voy creando todas las animaciones de esa película pero no creo un proyecto por cada animación que voy a hacer esa no es la lógica de este programa el programa la lógica es el proyecto y dentro del proyecto todo lo demás es tan así que uno no puede tener aquí no se puede abrir dos proyectos al mismo tiempo o abres uno y para abrir otro proyecto él te obliga a cerrar el proyecto que tienes abierto para abrir otro proyecto entonces primera diferencia importante un poco olvídense de la lógica de los varios archivos abiertos y bienvenidos a la lógica del proyecto entonces ya que estamos hablando del proyecto vamos a comenzar explicando ese menú está aquí arriba se llama proyecto y bueno una ventana donde básicamente vamos a ver 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 organizar e importar los insumos de nuestras animaciones por ejemplo si van aquí archivo importar archivo este vamos a importar esta imagen png ahí aparece una imagen png puedo volver igual importar buscar una animación mp4 y aquí está el mp4 entonces todos los insumos que yo puedo importar van apareciendo en mi ventana de proyecto también puedo crear una carpeta para organizar los insumos también con el tema de la organización el orden es un factor no es optativo digamos para trabajar animación trabajar ordenado no es una cosa optativa que sea mejor o peor es obligatorio el orden en esta cosa vamos a estar insistiendo mucho durante el taller en el tema de la sintaxis y la lógica de nuestro proyecto pero bueno en ese sentido la ventana de proyecto tiene estas dos opciones para ayudarnos a mantener organizado nuestro proyecto por ejemplo voy a tener otra carpeta y sin esta carpeta estoy insertando los insumos de pruebas 2 o etiquetar por color y ponerle dos colores distintos y ya si me voy a visualmente hay más pistas de la diferencia y puedo agregar comentarios también eso está pensado de manera que en general las animaciones no se trabajan no la trabaja una sola persona un individuo de inicio al final sino que son siempre trabajos colaborativos o trabajos colectivos entonces trabajar de manera organizada y siempre cuidando categorizar y mantener esas categorías es pensando en eso pues de que en el mismo proyecto van a trabajar distintas personas que bueno son distintas personas tienen distintas lógicas de pensamiento entonces es para no entorpecer ese proceso de trabajo colectivo entonces en el proyecto hasta ahora tengo dos carpetas en la carpeta pruebas 1 tengo una imagen y tengo una animación entonces la ventana de proyecto nuevamente solamente para ver, importar y organizar los insumos que van a ser la animación pero en esa ventana de proyecto yo no puedo modificar nada ni animar nada en el proyecto nada más el proyecto es ver, organizar, importar ver, organizar, importar eso es el proyecto para comenzar a animar tengo que crear lo que sería el equivalente a los archivos de Illustrator y Photoshop que en este caso se llama composición aquí la composición vendría siendo el equivalente a un archivo de Photoshop entonces para crear una composición tengo varias opciones puedo ver al botoncito aquí abajo, al botón de la carpeta o puedo subir a composición, nueva composición entonces la ventana de la nueva composición aparece en elementos importantes para nuestras animaciones en la animación lo que es el tamaño y la duración son valores obligatorios antes de iniciar la animación no es tan... si bien nunca recomendado pero no hay tanta flexibilidad como en Illustrator por ejemplo que el tamaño es prácticamente irrelevante porque todos son valores vectoriales entonces no hay ninguna pérdida en el cambio entre escalas pero inclusive tampoco es, aunque sea menos flexible Photoshop es más flexible con el tema de los tamaños porque bueno, hay cierta activibilidad en la resolución pero ahí como... no se pierde tanto en el mundo de la animación lo que es el tamaño y la duración es preponderante antes de iniciar no se puede iniciar una animación sin tener predefinido cuál es el tamaño y cuál es la duración no se puede entonces, primer valor cuando creen la composición tener claro en qué tamaño lo estoy haciendo y en qué duración no comiencen a animar si no tienen esos valores claros por favor entonces en estos ejercicios que vamos a estar haciendo iniciales vamos a trabajar en 1280 x 720 que se conoce como resolución HD normal en píxeles cuadrados vamos a trabajar en 24 cuadros por segundo y vamos a poner una duración de 5 segundos entonces 1280 x 720 x 24 5 segundos aquí en el fondo es el color de nuestro fondo que bueno, vamos a ver ahorita es más o menos irrelevante así que le pueden poner el color que ustedes quieran y bueno, aquí en las opciones avanzadas las vamos a explicar pero más adelante cuando pasemos a la parte del Composing de la animación entonces cuando creamos una composición se activan estas dos ventanas la de arriba y esta de abajo que son las ventanas donde yo visualizo la composición la composición se visualiza en conjunto entre las dos ventanas aquí abajo voy apilando lo que son las capas por ejemplo aquí si yo arrastro la imagen que importe a la composición la importe a la composición como una capa algo como si fueran las capas de Photoshop y Illustrator entonces aquí tengo la misma imagen ahí tengo la misma imagen dos veces en la composición si la muevo aquí ahí la veo entonces aquí visualizo la jerarquía la jerarquía de las capas jerarquía es el orden si tengo cambio el nombre tengo esta pájaro uno pájaro dos si pájaro uno está por encima de pájaro dos como en Photoshop lo va a tapar pájaro dos está por debajo va a ser tapado si invierto esa jerarquía se va a invertir esa visibilidad entonces igual que en Photoshop igual que en Illustrator la lógica de las capas es una lógica jerárquica lo que esté arriba va a inferir en lo que esté abajo en este caso en su visibilidad lo que está arriba está tapando lo que está abajo entonces aquí en la primera parte del menú de la composición veo las capas tengo unas opciones de igual que en Photoshop de bloquear si no quiero si quiero dejar esa capa fija y nada más quiero siempre moverla abajo tengo esta otra opción que es para el solo digamos en una situación donde tengo una cantidad grande de capas y me quiero fijar en una sola puedo prender aquí el circulito y entonces el oculta las demás y deja solamente eso entonces aquí a la derecha están estos botones que son para activar o desactivar características de las capas y aquí está una opción del parentesco que lo vemos adelante y bueno aquí en realidad son unas opciones pero que no se ven todas al mismo tiempo entonces para cambiar entre estos botoncitos y las otras opciones aquí abajo le dan a este botón y él muestra estas dos pestañas en vez de estos botoncitos ya eso lo iríamos explicando específicamente cuando vayamos haciendo los ejercicios entonces lo importante es proyecto es el núcleo en el proyecto lo tengo todo lo veo todo lo sabe todo dentro del proyecto están los insumos este y las composiciones y las composiciones son como tal donde van las capas que se van a animar entonces está ahí todo bien perfecto vamos a dejar eso ahí por si acaso pero vamos a cambiar el nombre de esta carpeta y vamos a comenzar a hacer el primer ejercicio en el programa les recomiendo que vayan imitando repitiendo si quieren a partir de este punto a partir del inicio como ustedes le ganan bueno lo primero que vamos a hacer en esta carpeta ejercicio 1 es crear otra composición vamos a llamarla ejercicio 1 1280 720 24 cuadros por segundo 5 segundos cuando les dije que el color de fondo era irrelevante hace un rato es porque en realidad si prenden aquí en la ventana de visualización de la composición tocan este botoncito es como un color que aparece referencial optativo en el sentido de que en realidad no hay nada ahí entonces en el caso en el mundo del video y de la animación este se trabaja los valores si ven acá arriba en información de color RGB A RGB A A es alfa tengo los tres valores rojo verde azul y el valor de alfa eso es una especificación como un poco más específica pero como lo recomendado es siempre si uno quiere tener un color determinado de fondo se hace no se utiliza el color de fondo de la composición sino que se crea una capa nuevo un sólido cuando crea un sólido si se dan cuenta aparece una ventana parecida a la que aparece cuando creamos una composición con menos opciones aparece el tamaño en que unidad está ese tamaño como se ven los píxeles y de una vez como es un uso tan común crear un sólido para que sea el fondo le crearon esta opción aquí que es hacerlo del tamaño de la composición de una vez si le doy ya en este caso lo estaba por ejemplo si fuera un sólido de 100 píxeles por 100 píxeles le doy ok y el va a quedar rectángulo rojo si yo quiero hacer el fondo negro voy capa nuevo sólido para no estar anotando 1280x320 le doy aquí y el ya digamos transfiere toda la información de la composición a este sólido entonces tengo que ponerlo aquí arriba fondo y vamos a darle a su color un gris oscuro entonces nuevamente la lógica jerárquica ahí no se ve porque la capa uno siempre que crea una capa nueva lo va poniendo en la primera jerarquía entonces aquí tenemos que pasarlo al segundo y tengo mi rectángulo mi cuadrado rojo disculpe de 100% y mi fondo gris oscuro lo otro lo que voy a hacer aquí como el fondo yo no quiero hacer nada con él sino que esté ahí y ya o sea que no haya nada transparente nunca lo voy a bloquear bueno entonces vamos a arrancar a animar como tal ya ahora ha sido todo una introducción a la ventana del proyecto la ventana de composición y la ventana de la visualización de la composición lo que los valores que se animan en este programa son las propiedades que contienen las capas las propiedades que tienen las capas esas propiedades se ven si uno le da aquí a esta flechita aquí van apareciendo las propiedades igual en una lógica jerárquica jerárquica siempre lo que está arriba determina lo que está abajo en este caso como no le he añadido a este vamos a cambiarle el nombre cuadrito lindo a esta capa cuadrito lindo no le he añadido efectos no le he añadido más nada las propiedades con las que puedo animar son sus propiedades de transformación que tiene punto de anclaje posición escala rotación y opacidad esos cinco esos cinco valores son los que todas las capas que uno incluya en After Effects menos las capas de audio porque no son visibles se pueden animar vamos a entonces comenzar a hacer nuestra primera animación en After Effects tienen su capa de fondo bloqueada tienen su capa de cuadrito encima vamos a hacer que ese cuadrito se mueva de izquierda a derecha lo posicionamos tal hay una herramienta si quieren agarrar tiempo en ventana alineación para alinear las capas en este caso si son varias capas se prende esta opción para alinear las capas entre sí en este caso hay una sola capa entonces alinear la capa a la composición ahí está la línea si lo quieren en arriba o abajo en el centro entonces vamos a hacer que se mueva de este margen a este margen en la línea tiempo que son estos cinco segundos que bueno como tip se pueden ver por segundos o se pueden ver por cuadros entonces le dan control clic en el segundero él invierte la jerarquía de visualización de estos valores aquí son 58 o sea lo que son 58 cuadros abajo dos segundos diez arriba él lo invierte aquí esto es dependiendo del proyecto y dependiendo también del animador a veces uno quiere ver estar viendo más son los cuadros y no tanto los segundos porque y a veces sí y ya van a ver cuando se vayan acostumbrando en este caso vamos a ver cuadros entonces para comenzar a animar elijo qué propiedad voy a animar en este caso la propiedad que voy a animar es posición porque estoy cambiando la posición de esta capa de un lado al otro entonces posición para comenzar a animar le doy aquí al relojito el cronómetro el cronómetro indica que a partir de ese momento en que yo le di clic si se dan cuenta él creó este rombo amarillo acá eso indica que esa propiedad se va a comenzar a animar entonces si yo muevo si me adelanto en la línea de tiempo hasta el final tengo seleccionado mi capa que estoy animando y la muevo pasan dos cosas al mismo tiempo crea otro rombo aquí al final de la línea del tiempo y crea esta línea roja con varios punticos rojos si se acercan más ahí por resolución no se verá mucho pero en sus computadores lo pueden ver mejor es una es una línea con punticos esos punticos reflejan las posiciones intermedias de la capa como saben la animación no es sino una secuencia de imágenes en una velocidad determinada que dan la impresión del movimiento en este caso aquí tengo un movimiento de prácticamente serían 1280 menos 100 de 1180 píxeles en 5 segundos que si le doy play produce ese movimiento que en este caso se percibe como movimiento lento ¿no? un poco eso que refleja si bueno si ya han leído lo de los 12 principios de animación que en este caso 5 segundos para esta cantidad de píxeles para este tamaño de objeto es quizás eso pues va a producir un resultado de movimiento más bien pausado si yo quisiera que fuera un movimiento más acelerado lo que tengo es que reducir la duración del movimiento o ampliar la escala del objeto en relación a la escala de la composición pero en este caso el resultado que nos da es este ese resultado lo da por la cantidad de puntos intermedios en el movimiento hay muchos cuadritos muy cerca uno del otro si yo piso el último los rombos estos se llaman keyframe no me sé ahorita la traducción ustedes que tienen los problemas en español verán como es la traducción pero bueno keyframe si yo muevo el keyframe de 5 o de 119 a la mitad que es prácticamente 60 cuadros vamos a darle y es otro resultado es un resultado más acelerado podemos duplicar aquí para comparar para duplicar seleccionan editar duplicar podemos cambiar de color también si les pasa eso si le dan doble clic o algo por error y les sale esta ventana esta es una ventana que es la visibilidad de la capa en específico o sea por ejemplo eso es si tienen vamos a cerrarlo si tienen una imagen que tiene varios efectos o no es multiply pero en un momento quieren ver la imagen sola sin esa cantidad de efectos le dan doble clic y va a ver la imagen aislada de la composición eso es como esa ventana pero en este caso lo que yo quería hacer era cambiarle el color entonces voy a las características del sólido y la otra cosa que voy a hacer es subirlo entonces una cuestión aquí si ven si le dan bueno como atajos posición es P rotación es R transparencia es T escala es S y el punto de anclaje es A ahorita vamos a aplicar en específico que es el punto de anclaje que es una cosa importante en ver si yo tengo la posición de esta ahorita lo que quiero hacer es subir completa la animación del cuadrito anaranjado para comparar una con la otra entonces si yo lo subo así como así nada más clickeo y lo subo él está interpretando que yo lo que quiero es alterar el valor del primer keyframe del cuadrito lindo 2 porque eso es lo que le estoy diciendo nada más me estoy poniendo aquí y estoy alterando ese valor si yo me pusiera en el medio y lo subo ahí él crea automáticamente otro keyframe y a ese keyframe le da el valor que resultó del movimiento que hice con el mouse entonces está haciendo un movimiento distinto al movimiento original yo no quiero eso yo quiero el mismo movimiento un poquito más arriba eso se hace se le seleccionan los dos keyframes y ahí se sube entonces ahí el programa está interpretando ah no tú no quieres modificar esa animación sino que quieres moverla de ubicación en relación a la composición y ya entonces ahí tengo las dos para comparar una con la otra ahí está se movieron y llegaron bueno entonces en este punto me he dado cuenta que tres segundos era más bien que cinco segundos perdón era más bien mucho para el movimiento y este movimiento más acelerado me parece mejor para alterar la duración de una composición hay dos opciones igual pueden ir a composición características de la composición y modificar aquí la duración sea en cuadros o sea en segundos la otra opción un poco más directa voy a subir esto un poco es si ven aquí en la ventana de la línea del tiempo tengo estas dos como serían estas como barritas pues barra la barra de arriba es más como una lupa con respecto al tiempo si ven tiene una relación directa con esta aquí abajo si muevo esta se mueve la arriba si muevo la arriba se mueve la abajo y como bueno lo que ellos intentan indicar con estas montañetas es que es un zoom es un zoom en el tiempo si lo veo aquí estoy viendo cuadro a cuadro lo que está pasando uno dos tres cuatro un cuadro cada cuadro mientras lo voy pasando un un zoom me estoy alejando veo en el espacio que tengo disponible en la línea del tiempo él lo comprime visualmente todo en ese espacio la primera barrita lo que es es un acercamiento o alejamiento de la línea del tiempo esta segunda barra es más importante porque esta es la que determina como tal la duración de la composición para alterar la duración de la composición con esta barra son dos pasos primer paso la ubico sea el final o el inicio de la barra a donde quiero que termine termine aquí y después le van a dar con control o clic derecho encima de la barra ahí importante no es aquí arriba no es aquí no es aquí abajo es justamente en el área de esta barra le dan clic y le dan a cortar el área de trabajo cortar la composición al área de trabajo entonces él va a eliminar los cuadros que ya no íbamos a utilizar y entonces tenemos una composición ahora de 60 cuadros o de 2 segundos y pico casi casi 3 segundos entonces para diferenciar una animación de la otra si bien aquí este movimiento mecánico lineal es decir no hay no hay diferencia es la misma distancia entre cuadro y cuadro infinitamente para alterar eso una opción que se le podría ocurrir es por ejemplo si llega a los 10 cuadros el cuadro rojo lo movemos entonces eso produce que los hay una mayor distancia entre los cuadros al inicio de la animación y después hay como un frenamiento o sea más bien este aceleró burda y después frenó y aquí al final podemos hacer lo mismo entonces el movimiento dura lo mismo pero ya el movimiento del cuadro rojo tiene tiene una característica o le da cierta personalidad que el de arriba no o sea al de abajo le está pasando algo él está acelerando se está frenando por algo y está acelerando otra vez el de arriba no el de arriba está siendo movido por una cadena mecánica infinita como que eso va a estar pasando ahí no tiene inicio ni fin si volvemos a duplicar el cuadro rojo vamos a ponerle ahora un color azul vamos a capa la característica del sólido color para moverlo nuevamente p de posición este si quieren ahorrar tiempo en vez de hacer como antes que fue que seleccionamos todos los keyframes aquí en línea de tiempo pueden clicar en en la propiedad en posición y van al inicio muy importante y lo mueven entonces estamos viendo la animación completa entonces este cuadro azul vamos a hacerlo al revés vamos a hacer que este primer cuadro va a ser más lento y este último va a ser más lento también en la entrada vamos a comparar cómo se ve eso si bien como está ahí la diferencia entre el azul y el amarillo es relativo no es tan fuerte como con el rojo creo que podríamos exagerarlo ahí ya el cuadro azul está haciendo lo contrario el cuadro rojo está arrancando lento agarra una velocidad y se frena entonces la diferencia movimiento lineal cuadro amarillo movimiento aceleración desaceleración aceleración cuadro rojo movimiento desaceleración aceleración desaceleración aceleración mantenimiento desaceleración del cuadro azul entonces todo este tipo de características se le añaden con el uso de los keyframes en la línea de tiempo ya con esta introducción vamos a pasar al segundo ejercicio que va a quedar como una como una tarea para el próximo tutorial vamos a comenzar el próximo tutorial esperando que hayan avanzado en ese ejercicio entonces vamos a crear una carpeta ejercicio 2 en ejercicio 2 vamos a crear otra composición ejercicio 2 comp vamos a volverlo a poner en 5 segundos que serían no son 10 cuadros 120 cuadros 4 segundos y pico este ejercicio es un ejercicio clásico de la animación cuando se comienza que es animar la pelota entonces van a darle igual vamos a crear nuestra capa de fondo capa nuevo sólido esta vez quiero que el fondo tenga un verde oscuro hacer el tamaño de la composición fondo lo voy a bloquear lo voy a bloquear lo voy a bloquear entonces vamos a dibujar nuestra pelota que en este caso se podría dibujar de dos maneras pueden hacer un sólido cambiar el color de una vez y al sólido si tienen el sólido seleccionado lo pueden crear una máscara en este caso una elipse ahí lo que estoy haciendo si ven en la propiedad de ese sólido tengo las propiedades de transformación que fueron las que usamos antes en el ejercicio 1 y aparecen unas nuevas propiedades que son las propiedades de la máscara que por ahora las vamos a dejar tal cual pero eso lo que produce es este resultado de que tengo o sea en realidad el sólido sigue midiendo el tamaño de la composición pero la máscara como si estuviéramos en Illustrator lo que está dentro de la máscara es lo que lo que se visualiza entonces vamos a hacer la pelota de esta manera la otra manera que se podría hacer pero no la vamos a hacer es con la herramienta de forma si no tienen selección en una capa y van a la herramienta de forma y le dan el crea una capa de forma que si ven tiene otras propiedades diferentes a la propiedad del sólido aquí tiene contenido y tiene transformación cuando hacemos un sólido y hacemos una máscara tiene máscara y tiene transformación entonces por ahora vamos a utilizar nuevo sólido máscara enmascaran una figura circular que sea la pelota vamos a hablar del punto de anclaje si ven aquí esta forma tiene estos seis puntos que son los indicadores de la transformación igual que en los otros programas si agarro por ahí le cambio el tamaño pero tiene este punto intermedio que quizás algunos lo recuerden de otros capítulos como Illustrator es el punto de anclaje el punto de anclaje es el punto referencial de por ejemplo donde va a rotar esa capa o sea es donde el programa de donde está midiendo la información de eso que estamos viendo ¿qué significa eso? si yo le pongo así como es a eso que se posicione en 0 y 0 eso es 0 y 0 no en relación a los márgenes de la máscara sino en relación a ese punto 0 y 0 es ese punto de anclaje exactamente en la posición 0 y 0 entonces es bastante importante porque si yo me estoy imaginando una animación donde este objeto lo importante es su centro tengo que ubicar ese punto de anclaje en el centro del objeto para ubicar el punto de anclaje está esta herramienta aquí al lado de la herramienta de la cámara y si le dan clic lo pueden mover entonces nuevamente cuando le den a la a la posición 0 ahí está más o menos en el centro del círculo entonces posicionan el punto de anclaje y el ejercicio es simular una pelota que cae y rebota entonces para comenzar este ejercicio vamos a salir de la composición vamos al inicio posición marco mi punto y comienzo a intuitivamente a ubicar los keyframes según según me vaya apareciendo como tip si le dan si le dan espacio va a ser play la diferencia y si le dan 0 va a ser este otro botón que se llama ram preview o privilización de ram la diferencia es que con el play él va a intentar calcular y visibilizar al mismo tiempo y con el review él va a calcularlo todo primero y después va a visibilizar que si bien se tarda un poquito más va a generar un resultado más fiel a la animación entonces les recomiendo que le den en 0 para ver lo que está pasando entonces en este caso obviamente es horrible y es más como una situación de un círculo extraño flotador como que no tiene no parece pues una pelota entonces el ejercicio es con esta forma tan sencilla a través del movimiento que le demos que parezca que es una pelota que está cayendo y rebotando hasta que se detiene entonces esa es la tarea y revisando con la revisión de ese ejercicio vamos a iniciar el próximo tutorial gracias por escuchar y espero que no lo prendan en el balcón váyanos sepa